Chicos, estamos aquí en un video extraño que está pasando aquí en Cali, acaba de llover de la nada y está haciendo un terrible solazo, mire, está lloviendo y el solazo, está lloviendo y el solazo. La verdad chicos, no sé qué es lo que acaba de pasar aquí, pero tal vez veo un arco iris, yo no lo veo, debe estar a la otra parte, pero está lloviendo extrañamente. ¡Qué miedo! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, ya que me pueden dejar en la cajita en los comentarios qué es lo que puedo subir más. Y nos vemos hasta la próxima, que yo les entiendo qué es lo que está pasando aquí en el 4 de diciembre. ¡Uf, qué miedo!